hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero vamos a realizar una quest de nombre de creature of penkenstrain muy bien y para esto vamos a necesitar los siguientes requerimientos revisamos por acá en las quests y nos dice que solicita 20 puntos en crafting en nivel 20 el nivel 20 en feebing las quests prison peril esta es para llegar al lugar porque esa nos desbloquea Mauritania y Russell ghost esta es la que nos entregan en lo que es el ghost speak amulet bien ahora lo que son los ítems que vamos a usar son varios así que pues muy atentos con esto vamos a llevar un hammer bien un ghost speak amulet una needle bien una aguja o lo que son los fruit los triad así también se escribe bien esto pues para hacer pues una de las cositas que vamos a realizar dentro de la quest otra de las cosas sería una silhouette bar bien y bueno por acá tres bronze wire lo que es una spade vamos a usar teleport aquí me recomiendan dos vamos a usar teleport así lo que la fengestrain castle teleport y bueno los falador teleport puede ser el build también otro de los que pueden usar la idea es que lleguen a una furnace lo más cercano posible y bueno ustedes escogen a cual visitar lleven también algo de comida llévense stamina para que nos rinda ese run y bueno si tienen por acá lo que es la dream staff también pues la podemos llevar con cuestión de armaduras bueno algo que nos reduzca el peso y pues un arma porque vamos a tener que batallar con un nivel 51 y pues también vamos a pasar por un sitio donde nos pueden pegar niveles 72 así que bien estar atentos con eso pueden llevar de repente algo extra que quieren llevar alguna restore porque en unos lugares que vamos a pasar nos van a bajar un poco la stack y la otra de las cosas sería algún combat si un super combat para que nos suban también las estadísticas en combate ya con esto sería todo por acá si hay lo que es el inicio de la quest pueden llevar 50 coins solo eso o también llevar para hacer lo que es este el telekinetic pueden llevar también esto de hechizo para realizarlo si lo desean así bien creo que sería todo por acá los datos que vamos a tomar en cuenta para iniciar ya con esto listo bueno pues simplemente vamos a correr bueno mirando aquí hacia el norte en mi caso voy a usar la dream staff y vamos a usar pues en lo que es los fire rings pueden también usar lo que es castle teleport y bueno llegan al lugar donde las cosas que pueden realizar bien por acá vamos a los anillos en mi caso vamos a usar el código sería de esta manera cks que diga canifis aquí bien llegamos aquí al lugar aquí vamos simplemente hacia canifis bien entrando por acá entramos a lo que es el bar muy bien aquí ustedes deciden si traen lo que es el telekinetic simplemente lo toman de la mesa de cualquier lugar y si lo quieren tomar así pues tienen que pagar 50 coins bien ahí cancelamos la primera opción pasamos el diálogo y ya tenemos por acá lo que es el piclet brine ya teniendo esto simplemente pues vamos hacia lo que es la fenkenstein castell teleport llegamos aquí al castillo bueno y por acá se desarrolla una historia de que este castillo pues el único habitante es el doctor fenkenstein vamos a seguir pasando hacia el norte y él tiene unos planes de hacer algo no está ni ética ni moralmente bien pero bueno según vive solo y bueno necesita un sirviente y le vamos a ayudar bien entonces hablamos con él para que nos explique qué quiere hacer él necesita algunas cosas para hacer su plan y nosotros simplemente le vamos a asistir vamos a dar la cuarta opción cuarta opción nos está diciendo todas las cosas que necesitamos bien pasando el diálogo vamos a subir a la siguiente planta por cualquiera de los lugares está pues el lado este el lado oeste cualquiera sirve vamos a subir las escaleras bien vamos a abrir por acá la puerta vamos a pasar y vamos a encontrar lo que es un bookcase y vamos a darle a revisar bien tercera opción pasamos el diálogo y nos hacen entrega de este obsidian amulet entonces ahora pues vamos a salir y vamos hacia el otro lado y hacer lo mismo un bookcase por allá lo vamos a revisar y vamos a encontrar otra de las piezas bien por eso les decía pueden subir por acá también hacer lo mismo revisamos aquí el bookcase la cuarta opción la cuarta opción bien y ya tendríamos entonces este marble amulet vamos a unir las dos piezas y ya después tenemos por acá el star amulet ahora pues simplemente vamos a regresar muy bien vamos a equipar el ghost speak amulet muy bien y de aquí pues vamos hacia la parte de atrás del castillo donde hay un fantasma pero sin cabeza que sería el fantasma jardinero así que hablemos con él la segunda opción hablando con él pasamos el diálogo bien y bueno vamos a salir vamos hacia el sur vamos a salir del castillo bien aquí mirando hacia el norte vamos a ir hacia la derecha o hacia el este bien y vamos buscando por acá ahora hacia el norte llegando aquí a la fuente de agua vamos hacia el norte donde están las siembras vamos a buscar un sitio donde vamos a usar la spade aquí donde pasamos por los niveles 75 fíjese pasamos por acá los ring bien seguimos un poco hacia el sureste nos paramos por acá sin tener que batallar con nada rápidamente le damos dig para encontrar algo aquí está vamos a regresar rápidamente antes que nos sigan pegando fíjese como nos bajan las stack para eso le decía que si querían trajeran el resto y vamos a unir las piezas bien y nos da lo que es la cabeza decapitada vamos a usar el amulet aquí al lado de la fuente ahí como vamos a acercar la cámara que lo vean como una tumba vamos a usarlo allí bien y ahora le vamos a dar poach y le damos aquí la opción ya que entramos vamos a seguir subiendo por acá por el camino no hay pérdida y aquí donde conseguimos los niveles 51 tenemos que sacar una kill así que equipamos el arma si tienen nivel 43 en pollo pueden usar protección a melee le sirve vamos a probar que tan duro nos puede pegar pueden pegar unos 7 o 8 aquí fíjese me pegó un 6 hay varios experimentos en este lugar y entre eso pues tenemos este inclusive hay varios por aquí hay otros bien consiguiendo la kill vamos a encontrar lo que es la cavern key vamos a tomarla y vamos a continuar por el caminito vamos así hacia el oeste sin pelear con nada seguimos corriendo por el camino sin pérdida bien por acá hay una puerta la abrimos bien y por acá hay unas escaleras vamos a subirla muy bien llegamos aquí como una especie de un pequeño cementerio hay tres tumbas aquí vamos a colocarnos primero así mirando hacia el norte en la tumba del oeste nos paramos le damos dick a la pala igual como en la anterior aquí nos conseguimos el torso ahora nos paramos en la mitad dick a la pala aquí nos hace entrega de los brazos vamos hacia la tumba del este de la misma manera dick bien y conseguimos las piernas ahora volvemos con el doctor muy bien entramos porque vamos a hablar con él de nuevo somos buenos asistentes fíjense que rápido buscamos al doctor que está por acá y hablamos con él para hacer la entrega de todas las partes del cuerpo la primera opción bien volvemos a hablar toma el hilo y la aguja que es lo que va a usar para para coser el cuerpo bien y ahora regresamos con el ghost speak amulet equipado hablar con el jardinero así que bueno hablamos con él la segunda opción y nos hace entrega de una llave que es para entrar a este cuarto que está aquí bien y de aquí vamos a encontrar aquí en el cubo art ok abrimos y revisamos nos hace entrega entonces de este garden brush así que vamos a salir y vamos a tomar de aquí de la pila que está en este lado pila of canes vamos a tomar tres bien y lo vamos a unir con el garden brush simplemente usamos y colocamos ya teniendo esto listo y vamos a subir a la segunda planta pero en este caso por el lado oeste así que pasamos por acá aquí si para dar menos vueltas vamos hacia el lado oeste subimos las escaleras y ya tiene el cuerpo completo pero aún falta un paso que es darle vida bien ahora usamos aquí el standed brush y lo usamos aquí en en este lugar bien lo revisamos aquí es como una chimenea y aquí nos vamos a encontrar este lo que es el conductor mold bien y ahora pues simplemente buscamos una furnace ustedes deciden cuál yo voy a escoger por acá palador sería una de las que conseguimos más rápido está justo al lado de donde quedamos bien y aquí vamos a darle click a la furnace y vamos a escoger aquí lo que es el nombre lightning root bien escogemos esa pronunciación mía excelente ok ya estamos listos con esto volvemos al castillo bien vamos a entrar vamos a seguir por acá porque vamos de nuevo a la siguiente planta bien ahora vamos hacia el centro bien primero fuimos a este cuarto luego a este ahora vamos al centro bien y por acá vamos a entrar vamos a subir las escaleras ok y aquí tenemos este aparatico por acá lo que es la lightning conductor vamos a darle repair y fíjense la animación unos pequeños rayos que empiezan a caer bien entonces vamos ahora simplemente a bajar bien volvemos a regresar con el doctor bien vamos a ver si ya cumplimos con todas las tareas que nos ha solicitado así que está por acá hablemos con él ok regresamos ya hablando con él parece como que no quedó muy contenta la creación vamos a subir a la siguiente planta vamos de nuevo al centro en esta ocasión no vamos hacia el sur sino que vamos a ir hacia el norte abrimos la puerta subimos las escaleras bien y aquí nos encontramos la creación bien lo que es el monster vamos a hablar con él bien 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 ya hablando con él vamos a bajar vamos a buscar de nuevo a lo que a lo que es el doctor bien vamos a bajar por acá vamos hacia donde está el doctor pero en esta ocasión no vamos a hablar con él en esta ocasión le vamos a dar al botón derecho pickpocket si la puerta no se cierra bien pickpocket recuerden y de esta manera culminamos lo que es Creature of Frankenstein y obtenemos dos quest points mil puntos en Fibink y también obtenemos este Ring of Shadows este Ring of Shadows cuando cuando lo tenemos lo podemos usar para entrar a un lugar ya sería el acceso a lo que es un curso de agilidad lo que es sí el curso de agilidad de nombre Werewolf bien para esto necesitamos nivel 60 se desarrolla acá en Canifis en Canifis bien pero debemos para entrar usar lo que es este anillo bien y cuando ya hacemos también otra de las quests esta pues de nombre lo que es Garden of Tranquil esta también la vamos a realizar ya pronto cuando la realizamos entonces vamos a tener una reducción de precio en los costos de transporte en algunos transportes bien de esta manera ya culminando espero que les haya gustado si es así recuerden dejar ahí el like también compartan el video para otras personas que quieran pues tener este tipo de quest que están avanzando en sus cuentas y bueno ya con esto me despido será hasta la próxima chao chao